Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Este programa es patrocinado por Nueva Pulsar RS200 Auteco Las motos más vendidas en Colombia Hola amigos de Motoaventuras, bienvenidos a un recorrido más Hoy nos encontramos con Dementores Club Pulsar 200 NS De Johnny Gómez, más conocido como El Abuelo ¿Para dónde nos dirigimos hoy? Hola amigos de Motoaventuras, una vez más compartiendo con ustedes Hoy nos dirigimos hacia Doradal, hacia unos buenos balnearios Allí pasaremos el día en compañía de nuestros compañeros de Dementores Compartiendo con ustedes muchachos de buenas rutas, buenos paisajes de Dementores Club Rodando por Antioquia, Colombia y pronto fuera del país Que bueno Johnny, les cuento que Motoaventuras puede salir con todos ustedes señores Simplemente nos llaman al 311-452-1974 Un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador oficial Auteco Por facilitarnos esta Pulsar 200 AS Un saludo especial también para Osaka Quienes nos facilitan las pastillas para el frenado de nuestra motocicleta Así que bienvenidos Motoaventuras Bienvenidos a Motoaventuras Hoy, recorrido Medellín-Doradal Primera parte Hoy, realizaremos un recorrido al corregimiento de Doradal En el municipio de Puerto Triunfo En el que compartiremos de una maravillosa tarde entre balnearios y buenos momentos Con nuestros amigos del club Dementores Pulsar NS200 Motoaventuras Partimos de Medellín tomando la autopista Medellín-Bogotá Pasando por Guarne, Marinilla, Cocorná, San Luis y finalmente Doradal Nuestro lugar de destino Motoaventuras Hoy, el deseo por una próxima aventura Nos reúne nuevamente con el club Dementores NS200 de la ciudad de Medellín Un recorrido que despierta gran interés en cada uno de nosotros Por encaminarnos hacia un destino de gran turismo Gracias a los encantadores balnearios que lo componen Y a sus inigualables paisajes Damos inicio a esta gran aventura por el Oriente Antioqueño Una ruta por encantadores paisajes Y en la mejor compañía Que nos ofrecen todos los grandes aventureros Que nos acompañan en el día de hoy Un recorrido que realizamos en la compañía de grandes aventureros Amigos del club Dementores NS200 Aquellos que siempre nos han brindado una calurosa bienvenida al integrarnos a su grupo Un club que se destaca por su buen orden a la hora de desplazarse en carretera Respetando las debidas normas de tránsito Y siempre influenciados con una buena seguridad vial Es gratificante realizar estos recorridos con cada uno de los clubes Que nos invitan a ser parte de sus aventuras Amigos de diferentes regiones de Colombia Que nos hacen un llamado para vivir junto a ellos De las mejores vivencias que nos ofrece cada salida en cada uno de los departamentos Diferentes destinos y un sinfín de posibilidades A las cuales tú también estás invitado a ser parte Solo llámanos e invítanos a conocer tu club y tu región 311-452-1974 o 444-6095 en la ciudad de Medellín Somos MotoAventurax Recorriendo Culturas Nuestras aventuras ahora son tripuladas a bordo de la nueva Pulsar AS200 Una moto adaptada para el turismo gracias a que cuenta con un nuevo carenaje delantero Y un sistema diferente de iluminación Además de un chasis perimetral Lo que brinda una mayor estabilidad cuando se encuentra a altas velocidades y en curvas Ofreciéndole un estilo único y un mejor confort a todos sus usuarios A la hora de realizar los recorridos Desplazándonos inicialmente por la autopista Medellín-Bogotá Una vía de gran circulación e importancia por ser eje vial que comunica con la capital de Colombia Bogotá Una ruta que nos ofrece un buen desplazamiento Gracias a que cuenta con una doble calzada Que proporciona un rápido avance Y un disfrute pleno de cada uno de los municipios del oriente antioqueño por los que pasamos Pueblos de gran cultura y tradición Que conservan muchas de las costumbres paisas Lo que hace más gratificante este recorrido El oriente antioqueño es una región altamente paisajista Conocida también como la Ruta Verde de Antioquia Ofrece al turista un sinnúmero de lugares para visitar Y la más variada oferta turística Disfrutamos a nuestro paso de cada lugar y sitio donde tenemos la oportunidad de parar Como esta ocasión en el Mirador de Cocorná Un maravilloso lugar que nos permite disfrutar de una belleza panorámica Que nos regala el municipio de Cocorná Sitios mágicos, llenos de encanto natural Que hacen que cada recorrido cobre más valor A cada kilómetro que vamos avanzando Nos vamos acercando en nuestro lugar al destino El Corregimiento de Doradal Disfrutando en nuestra ruta Cada bello paraje y paisajes Por donde tenemos la oportunidad de transitar Ansiosos Y con el mejor deseo de pasar Una maravillosa tarde en este bello corregimiento Puerto Triunfo Un lugar de gran encanto natural Reconocido por sus innumerables balnearios Que ofrecen a propios y visitantes Tardes llenas de mucha diversión Cada vez encontramos razones grandes Que nos invitan a continuar un viaje más A descubrir que en cada rincón de nuestro país Se esconden lugares mágicos que merecemos Disfrutar y compartir Moto Aventuras 311-452-1974 Ya sobre el corregimiento de Doradal Luego de 190 kilómetros de recorrido Iniciamos un corto desplazamiento Por carretera destapada Hacia uno de sus principales balnearios Muy cerca de su cabecera municipal Donde disfrutaremos una maravillosa tarde Entre amigos Y los mejores momentos Que nos regala cada uno De estos maravillosos sitios Moto Aventuras Moto Aventuras Estás viendo Moto Aventuras Ojo Club Aventuras Estás viendo En la zona de 12 Uno Deon Es que Esas El Teatro 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 Höre Teatro 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 Auteco, las motos más vendidas en Colombia Frenos seguros para moto Carlos, si de frenar se trata, Osaka Los frenos seguros para moto son Osaka Si de frenar se trata, Osaka Descomplicado, libre y seguro Así es el turismo en motocicleta que nos trae cada 8 días Motoaventurax Un encuentro con los mejores lugares de nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico Somos Motoaventurax, recorriendo culturas Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico Dale un twist a tu vida Nueva Kimco Twist Más fácil de manejar porque sí alcanzas al piso Y un superprecio de 4 millones 199 mil pesos Auteco, las motos más vendidas en Colombia Platino 110 Anda con el olor Auteco, las motos más vendidas en Colombia Auteco presenta la Discover más potente del mundo Nueva Discover 150 ST 14.3 caballos de fuerza 4 válvulas Y suspensión mononitrox Nueva Discover 150 ST 4 millones 299 mil pesos Auteco, las motos más vendidas en Colombia Nueva Pulsar RS200 Auteco, las motos más vendidas en Colombia Estás viendo Motoaventurax Motoaventurax Ya una vez ubicados sobre este balneario Con todos nuestros compañeros del Club de Mentores de Medellín Iniciamos una corta caminata para adentrarnos en lo más interno de su bosque En donde se encuentra una maravillosa cascada La cual nos proporcionará un día de disfrute y buena diversión El Balneario de San Juan Es uno de esos balnearios emblemáticos, tradicionales de la comunidad de Doradal Está ubicado en una extensa zona boscosa La cual ofrece a propios y visitantes una mayor compenetración con la naturaleza Aguas que te invitan a sumergirte en lo más interno de ellas Tardes que se pueden disfrutar entre amigos y familia En un único ambiente que te brinda los mejores momentos Salto tras salto nos regalaban los más grandes momentos de diversión Desafiar la altura y saltar a sus profundos charcos Fue sin duda una de las actividades más placenteras de esta tarde Una tarde cargada de grandes vivencias que minuto a minuto cobraban más valor Por propiciar momentos inolvidables al lado de cada uno de los aventureros Que nos acogían el día de hoy entre su club Vamos a hacer una expedición a bajar por todo el río Y a las cabañas que están abajo a dos kilómetros por todo el río Para disfrutar de un récord delicioso almuerzo Pero primero la aventura La aventura Disfrutando al máximo esta buena tarde Comenzamos una travesía río abajo Atravesando el río para adentrarnos en lo más interno de sus aguas Realizando una expedición con este grupo Que minuto a minuto deja ver su espíritu aventurero Regalándose al igual que nosotros Las mejores vivencias en esta inigualable tarde Vamos bajando unos rápidos Impresionante La adrenalina es enaz Es total Puerto Triunfo Es un municipio antioqueño Que se destaca por sus riquezas hídricas Diferentes balnearios Donde los visitantes Pueden disfrutar de quebradas y charcos en abundancia Como su principal referente Sitios y destinos ecológicos Que sus habitantes y turistas Pueden disfrutar al máximo Pasando los más grandiosos días de sol Que solo este bello municipio Puede ofrecer Entre sus múltiples alternativas Estas experiencias al aire libre Que generan una dinámica de inmersión en la naturaleza Invitan a comprender la importancia de proteger y conservar Estos invaluables recursos naturales Al tiempo que se fomentan espacios de sano esparcimiento Lugares aptos para vivir los mejores momentos Y siempre acompañados de grandes personas Como en esta oportunidad Hoy con el Club de Mentores Sin duda Hemos disfrutado al máximo Como siempre solemos hacerlo En cada aventura que realizamos Salidas que nos regalan Vivencias únicas Y nos permiten una interacción No solo con el paisaje Sino también La compenetración Con la naturaleza misma Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Nueva Pulsar RS200 Auteco Las motos más vendidas en Colombia Nueva Kimco Digital 3.0 Con triple farol a ley Auteco Las motos más vendidas en Colombia Platino 110 Anda con el olor Auteco Las motos más vendidas en Colombia Frenos seguros para moto Carlos Si de frenar se trata Osaka Los frenos seguros para moto son Osaka Si de frenar se trata Osaka Descomplicado Descomplicado Libre y seguro Así es el turismo en motocicleta Que nos trae cada 8 días Motoaventurax Un encuentro con los mejores lugares De nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde Por Telepacífico Somos Motoaventurax Recorriendo culturas Auteco presenta La Discover más potente del mundo En una nueva versión Nueva Discover 150F Carenaje deportivo Tablero digital Y estilo duotono Nueva Discover 150F Auteco Las motos más vendidas en Colombia Las motos más vendidas en Colombia Auteco Las motos más vendidas en Colombia Estas viendo Motoaventurax Motoaventurax Amigos de Motoaventurax Les traemos una información muy importante Con las pastillas Skak Sakura Y nos encontramos con Juan Carlos Jefe de Mercadeo de Osaka Cuéntenos Juan Carlos Que vienen estas pastillas Skak Sakura Bueno Fabio Muchas gracias por invitarme al programa Sakura es una marca que viene hace varios años introduciendo en el mercado Y vamos a darle mucho más fuerza el próximo año Pues con la ayuda de Motoaventura Vamos a hacer unos recorridos por todo el país Con los diferentes clubes Presentando las bondades de esta marca Que son fibras minerales Mejores disipadores de calor Va a ser mucho más amigable con el disco Con la campana y con el medio ambiente Ya que no tiene promo No tiene asbesto No tiene materiales que contaminen Que bueno Así que amigos Estén preparados Y para que frenen seguro Con Skak Sakura Luego de haber compartido una maravillosa tarde entre balnearios y cascadas Partimos de este encantador lugar Con el deseo por conocer Y seguir disfrutando de cada buen lugar que tiene este bello municipio de Puerto Triunfo Para ofrecernos Para compartir cada espacio que día a día Le ha dado un puesto esencial en el ambiente turístico colombiano Realizando así un corto recorrido Hacia la cabecera municipal de Puerto Triunfo Un municipio localizado en la subregión del Magdalena Medio En el departamento de Antioquia Uno de los municipios más jóvenes de Antioquia Y llenos de historia Que con los años Lo han convertido en reserva turística nacional Dada la belleza paisajística y ecológica que posee En la cabecera municipal se encuentra el malecón ecoturístico El cual ofrece una maravillosa vista al río Magdalena Es un puerto a orillas del río Ubicado en el costado oriental del parque principal Un mágico lugar para contemplar la inmensidad del río Magdalena Y disfrutar la vista que nos regala sitios ideales Para sacar una buena fotografía Que inmortaliza tan espectacular escenario El río Magdalena tiene un paisaje único Y un ambiente agradable Lo que representa para la población Una alternativa turística Bordea parte del sector oriental del municipio Y es muy visitada por propios y extraños Que quieren disfrutar de una buena tarde En tan mágico paraje Un sitio obligado Para contemplar Los más encantadores atardeceres Cada ocho días Nuestro programa te conecta Con los atractivos naturales Que guarda nuestro país Las tardes en nuestros recorridos Nos brindan los mejores momentos Para compartir y disfrutar De experiencias en nuestra rodada Espacios únicos en la memoria De nuestros colegas Para darle todo el sentido A nuestra dedicación y esfuerzo En el transcurso del año Y la edición de cada uno de los programas La invitación es para que dentro de ocho días No te pierdas de la segunda parte de este gran recorrido Y nos acompañen a seguir viviendo esta aventura Disfruta con nosotros Lo que seguiremos compartiendo con este buen club de Medellín Cada una de las vivencias que nos ofrecen Los mágicos destinos Que tiene nuestro departamento Para ofrecernos Y así Hemos llegado al final de una aventura más Con Motoaventurax Recorriendo culturas Hemos llegado al final de un recorrido más Con Motoaventurax ¿Qué tal abuelo? El recorrido con todo este club Excelente, excelente Hemos pasado dos días llenos de diversión Buenos paisajes, buenos amigos Buenas rutas Viajen con Motoaventurax Y sean felices muchachos Si, agradecimiento es muy especial A Uteco por facilitarnos la Pulsar 200 AS A Osaka Frenos seguros para moto Así que lo esperamos dentro de ocho días Por este mismo canal Telepacífico Domingos 1 y 35 pm Motoaventurax ¡Gracias! 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 Con Lee 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 Gracias.